Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lárez, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Buenas tardes, noches, hermanos, hermanos, hermanito, la alegría estar nuevamente con ustedes en su programa Paz. Y cómo obliga la corrección del actuar. Bueno, pues primero que nada, gracias a quienes hacen posible este espacio de evangelización. A mi padre Jeff, a todo su equipo, al personal de cabina, a toda la gente que colabora, a todos los bienhechores, a toda la gente que de una u otra forma se ha ido sumando a esta enorme tarea. De la que, pues, por la bondad de Dios y de los seres humanos, pues aquí estamos con ustedes, compartiendo la experiencia de la vivencia de los pasos. Que a partir de 1935 empiezan a perfilarse como tal, hasta que en 1940 sale publicada la primera obra de la... Pues institución en ese momento, no institución, era un grupito de exborrachos que en la clandestinidad, por miedo más que por maña, Pues estaban ocultos, muy ocultos, llenos de miedo, pensaban que todo el mundo quería huirlos, que los iba a dañar, que no iban a poder, pues, compartir con tantos seres humanos que sufren la adicción. De manera que, pues, ese milagro que Dios provee a la sociedad a través del doctor Smith, Conocido, conocido en la educación del Corpus Anónimos, como carinosamente le llaman el doctor Bob, Y al señor corredor de bolsa, abogado y economista, Bill Wilson, Que también carinosamente se le conoce como Bill, Guillermo o William, que sería su nombre real. Este par de seres humanos, pues, se juntan en 1935 y tienen la fortuna de descubrir que entre ellos, Entre dos borrachos, el querer estar sobrio, se convierte en una enorme posibilidad, Porque por un raro proceso que no se entiende en ese momento, no sienten deseos de beber. El doctor estaba tomando en su casa, al recibir la visita de una monja, la madre Ignacia, Le dice al corredor de bolsa que tiene unos minutos para atender el asunto que trae, Y porque él está muy ocupado, claro, en su más preciada ocupación, era beber. Y después de tres horas, se está platicando, se dan cuenta, los dos, que no tienen ganas de beber. Y precisamente el corredor de bolsa, el buen Bill, busca a este borracho, A través del directorio telefónico de las iglesias, Y un ministro de la iglesia episcopal, que conoce el caso del doctor Bob, Se comunica con la madre Ignacia, que trabajaba con él en el mismo hospital, Y lo hace llegar junto con otra persona, Una tercera dama que interviene en este proceso, Y que hace posible la reunión de estos dos hombres. Y bueno, pues desde entonces empieza a perfilarse, a trabajarse este proceso. No es fácil, no es fácil hablar de ello, Sobre todo en los términos en que la experiencia ha pedido A todos los que representan los servicios de las agrupaciones ahora, Así en plural, porque son muchas las agrupaciones, Son muchos los esfuerzos que hay alrededor de las adicciones. Alcohólicos anónimos, como Grupo Madre, Del cual emanan los pasos, Pero posteriormente se van generando otras opciones. Para los drogadictos, para los jugadores, Para los que tienen problemas con su sexualidad, Para los que tienen problemas con su forma de comer, Y ha ido creciendo el proceso. Seguramente con el tiempo habrá quienes tengan que atender su adicción A las maquinitas, a los juegos, No en el sentido del juego de apuestas, Sino en el sentido del juego de distracción. Lo que las tablets, y los iPhones, y ahí los smarts, Y los... Todos estos elementos de la tecnología actual, Que inician como primera opción la comunicación, Pues han ido despertando una serie de opciones, Han ido elaborando una serie de opciones, Que han ido encapsulando, Sobre todo a los niños y a los jóvenes, En actitudes totalmente adictivas. Cuando haga crisis, Bueno, seguramente habrá quien Empiece a trabajar por este lado. Seguramente la iglesia, en su momento, Pues hará su parte. Porque así ha sido siempre. De manera que, pues bueno, Esta gente que hizo posible todo esto, Y que creó los pasos, Como les decía yo hace un momento, No es fácil poderlos compartir. ¿Por qué? Porque parte del que hacer es el anonimato. Se le pide a las personas que consideren su anonimato. Y si es así como yo, Que tengo la experiencia de los pasos, Pues se rotó mi anonimato. Bueno, el anonimato se rompe por dos razones. Una, porque se necesita, Para poder pasar el mensaje, Y otra, Porque se quiere. Porque se quiere romper. No es una ley de tipo civil la que obligue a los adictos a ser anónimos. Y de hecho, En el proceso de las telecomunicaciones, Pues el anonimato, No puede surgir, Más que como cita. Yo puedo citar a un personaje anónimo. Sí, Pero yo no puedo, Estando frente de un programa, Mantener mi anónima, Tengo que ser responsable, De lo que estoy diciendo. No es la radiovisora, Soy yo el responsable, De lo que aquí, En esta hora, De compartimiento, Se va a decir. Ni siquiera es el padre Jeff, Como director, Quizás sea corresponsable, Pero yo soy el responsable. Yo en mi calidad actual, Aunque el anuncio diga que es el padre Jaime, Pues todos ustedes saben que el padre Jaime, Falleció hace más de un año. Y que no hemos querido cambiar, Yo no lo he querido hacer, Tengo que hacerlo, Pero no lo he querido hacer, Porque le quiero mucho, Le respeto mucho, Y bueno, Me ha sido muy difícil, Yo espero poderlo hacer pronto, Porque tengo que hacerlo pronto, De manera que, Esa es la razón por la que, Por la que yo rompí mi anonimato, Porque es una necesidad. Dos, Porque quiero hacerlo, Porque quiero compartir, Con todos ustedes, Mi propia experiencia. Tercero, En este orden, De cosas, Porque es una necesidad, Este, Para cualquier, Adicto, Es compartir sus experiencias. En este sentido, Pues hemos estado trabajando, Aquí, Por más de dos años, Tres años, De manera que, Solo me queda decir, Que no soy representante, De ninguna agrupación. No represento, Ni soy voz, De ninguna de las agrupaciones, Estoy aquí, A título personal. Profesionalmente, Tengo la capacidad, Para estar aquí, Soy profesional, Tengo una licenciatura, Tengo una licenciatura, Dentro de las ciencias sociales, Tengo mucha experiencia en el área, He investigado al respecto, He trabajado, Muchos años, En relación a, Y lo hago con mucho gusto, Además, Nadie me paga, Esta no es una, Labor estrictamente profesional, Porque no hay, Estipendio, No hay pago, El pago, Este, Lo da un patrón, Que no, Este, Me, Elabora una nómina, Semanal, Mi nómina es diaria, Me da diario, Lo que necesito, Tengo lo que requiero, No lo que quisiera, Pero tengo todo lo que quiero, Y eso es más, Que pago suficientemente, Vamos a un corte, Y regresamos. La adicción ocurre, Cuando nosotros tratamos, De sustituir algo, Por nuestra necesidad de Dios, Vamos a un corte, Y volvemos a, Pasos, En ayuda a nuestros hermanos, En adicción. Ya estamos de regreso, En pasos, Y en este tenor, Bueno, Muchas gracias por seguir con nosotros, Mis amables, Este, Ejercicio, Que estamos haciendo, A través del, 1420, AM, Que estamos estrenando, Canal de comunicación, Yo, Los invito, A que, No se olviden, Porque, Pues precisamente, Como medio humano, Como medio social, Necesita, De recursos, De manera que, Les recuerdo, A todos ustedes, Que, Su aportación, Pues es muy importante, Siempre, Vamos a tener necesidad, De manera que, Yo los, Los invito, Los, Comio, A que, Hagan un esfuerzo, De esos, Que duelen tantito, O muchito, Y que aporten, Dios, Seguramente, Les va, A retribuir, Con largueza, En lo que ustedes, De manera que, Pues les recuerdo, Que la posibilidad, De, 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 Ayudar, Esta causa, De sumarse, A, A, Como socios, A, A esta empresa enorme, De levantar la voz, Para evangelizar, Pues se puede, Hacer, A través, Del sistema, Oxxo, Banamex, En cualquier, Oxxo, O en cualquier, Banamex, Pueden ustedes llegar, Y, Les daré, Dos números, De cuenta, A través, De los cuales, Pueden, Hacer su, Donación, El primero, Es, El, 4766, Son, 12 dígitos, Que tienen, Pugmita, Pues, Por favor, Anótenlo, 4766, 8402, 2088, 1291, Y que Dios los bendiga, Por todo lo que, Lo que hagan, Por, 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 Por esta obra, La, La segunda cuenta, En el mismo sistema, Es la, 4766, 8403, 2218, 3992, Repito, 4766, 8403, 2218, 3992, ¿Por qué dos cuentas? Bueno, Porque el sistema, En, En, Coordinación, Con, Los, Oxxo, Tiene un límite, Y a veces, La primera cuenta, Se, Eh, Bloquea, Y ya no permite, Más depósitos, Por eso les damos, Dos posibilidades, Y desde luego, Que para quienes, Nos escuchan, Del otro lado de la frontera, En San Diego, En Los Ángeles, Pueden recurrir, A, El Banco, Of America, Y, Ahí hay una cuenta, Que está, A nombre de, A few minutes, Of player, In the home, Que es una publicación, Que se distribuye, En muchísimos templos, Que de hecho, Quien la quiera, ¿Ah? Es una, Publicación excelente, Con toda, La, Eh, Parte, De la Sagrada Escritura, De la semana, De la Eucaristía de la semana, Con una reflexión, Y con oración, De manera que, Eh, Todos los días, Se puede dedicar, Con, Con orden, Con, Con, Eh, Disciplina, Eh, Este, Este, Paso, De, De la oración, Y de la meditación, Eh, Este folleto, Eh, Sirve mucho, Para, Para poder, Eh, Pues, Estar en el aire, Ha sido un apoyo importantísimo, De manera que, Sus donativos, Con o sin el folleto, Adquirido, Pues puede ser, Eh, Depositado, En la cuenta, De Bank of America, 32, 50, 13, Repito, 32, 50, 13, Guión, 78, 84, 47, Y, Ojalá, Ojalá, Eh, Se despierte en su corazón, La, La necesidad, Pues, De, Ser parte, De este esfuerzo, Y anticipadas gracias, Eh, Deseamos pues, Este, 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 Esta historia, Eh, Que hemos repetido en algunas ocasiones, De como aparecen los pasos, Tiene, Tiene como base, Fundamental experiencia, Eh, No son, Eh, Invención de nadie, Es recopilación de experiencia, Parte de esta experiencia, La cobran, Eh, Los fundadores, En, Un grupo de, De la iglesia anglicana, Como se le conoce, En Estados Unidos, Que es la iglesia episcopal, Ahí, Eh, Eh, Conocen, Parte del proceso, Este, Pero, Eh, Son repudiados, Los borrachos, De este grupo, Eh, Con mucha sutileza, Si, Nunca hubo un repudio abierto, Pero, Pero no eran bien vistos, Pues, No es fácil, Que, Los, Es borrachos, Lleven, A un, Eh, Individuo, Crónico, Sucio, Maloliente, Agresivo, Enfermo, Pues, De su mente, Y de su cuerpo, Eh, A, A una, A una reunión comunitaria, Donde, Pues, El tipo de gente, Pues, Es diferente, No, No, No están en esa condición, Y, 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 Y esto hace que, Pues, Batallen mucho, Al principio, Este, Este par de hombres, Con, 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 La, Transmisión del mensaje, Al punto que llegan, A la conclusión, Tienen que separarse, Y se separan de este grupo, Los grupos Oxford, En Estados Unidos, Y, Crean, Su propio, Esto pasa, Porque Dios así lo va, A mi me queda claro, Dios así lo va, Eh, Decidiendo, Necesitaban el empujón inicial, Y posteriormente, Pues, Eh, Se ve la necesidad, De marchar por propia cuenta, Y ellos empiezan, Con la derrota, Desde luego, Derrota que al principio, Era muy duro, Porque, Habrán más borracho, Y lo ponían de rodillas, Y ahí, Si no tenían capacidad, De orar, Y de, Y de, Y de ponerse, En la presencia de Dios, Pues los llevaban, De la manita, ¿Ya? Y repita usted conmigo, Obviamente, Estas cosas, Al borracho, No le gustan, Pero una vez, Que, Que, Que se configuran los pasos, Y que se deja, Eh, La tarea, Al propio borracho, Porque es su propio dolor, El que lo lleva, A, A aceptar, Eh, Su derrota, Ante el alcohol, O ante las drogas, O ante la comida, O ante cualquier, Tipo de, Propia sexualidad, Y, Toda vez, Que, Que, Que logra, Esta, Esta, Eh, Condición, Pues tiene que trasladarse, A, 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 A conocer, Por qué, Razón, Eh, Eh, Su vida, Eh, Es, Es el desastre que es, Entonces llega, Pues, La práctica, De esta, Eh, Aceptación profunda, A la, A la concepción, De que, La pérdida de la voluntad, Es, No sólo, Al ingerir, Que desde luego, En el momento de ingerir, Pues hay una, Total, Pérdida, Es decir, El, El, La sustancia química, Le arrebata, Al ser humano, Toda posibilidad, No puede resistir, Al, Al, Quiero otra, Otra dosis, Otra comida, Otro trago de alcohol, Otra jugada, Y, Y se les ve, Pues, En los centros de juego, Por ejemplo, Gente bien, Pidiendo, El, El, La peseta, Los cincuenta centavos, Y esto me tocó verlo, En el, En, En, En las carreras de gajos, Muchas veces, O sea, No es nada, No es algo que me estén platicando, O que yo haya escuchado, No, Yo lo vi, Muchas veces, Y con gente que, Que no se espera uno, Que, Que, Que esté en esa, En esa situación, Hasta donde has llegado, Mi hermano, Que barbaridad, Y, Y, Y bueno, Fue fácil ver, El pecado ajeno, Pero muy difícil ver el propio, ¿Qué estaba yo haciendo ahí? Pues lo mismo, De manera que, Eh, Una vez aceptado, Se tiene que ver, En qué término, Se da la ingobernabilidad, Y esto pasa, Pues en el segundo paso, Como mentalmente, No solo es la pérdida, De la voluntad, Sino, También la pérdida, De las facultades mentales, Es decir, La inteligencia racional, El, El, La parte del pensamiento, Y, 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 Y empezar a revisar, Todo lo que corresponde, A los prejuicios, A, 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 A las mentiras, Que se han estado expresando, Sobre uno mismo, ¿No? Entre ellas, Yo puedo solo, No necesito a nadie, ¿No? Y casi le cuesta la vida, Al alcohólico, ¿No? Eh, Y, Y sigue, Y sigue diciendo que, 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 Que él puede solo, Y que no necesita, Y que él no es alcohólico, Y que, Eh, Vayan al diablo, Y, Y, Y se molesta, Y se enoja, Y, Y, Y se sulfura, Y después descubre, Que, 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 Necesita buscar, Una fuerza superior a él, Porque él no tiene la fuerza, Y, Y, Y se le sugiere, ¿No? Que aunque sea el grupo, Que ya está resolviendo, Porque hay quien tiene 15 años, 20 años, 30 años de no consumir, Y él ni siquiera se ha acercado, A la, A la solución, De manera que, Se le, Se le invita a que deje su voluntad, Al cuidado de esa gente, Que deje, ¿No? ¿Cómo? Guiándolo, Precisamente, En ese camino, No visite los lugares, No visite a sus amigotes, Aléjese de las ocasiones, Usted no tiene nada que hacer en una cantina, Si es borracho, No se engañe, ¿No? Cuando tenga que hacerlo, Pues lo va a poder hacer, Pero ahorita lo que necesito es fortaleza, No se acerque al fuego, Porque se va a quemar, Vamos a un corte, De los años, La adicción ocurre, Cuando nosotros tratamos, De sustituir algo, Por nuestra necesidad de Dios, Vamos a un corte, Y volvemos a, Pasos, En ayuda a nuestros hermanos, En adicción, Ya estamos de regreso, En pasos, Pues nuevamente, Muchísimas gracias, Queridos hermanos, Les recuerdo, Perdónenlo, Insistente, Que necesitamos, Que nos echen la mano, Para que nos tengan pendientes, Ahí en, En sus compromisitos, Que tienen, Para que cuando pasen por un OXXO, Pues se acuerden, Y nos hagan favor, De hacer un pequeño depósito, Y los que tienen mucho OXXO, Pues bueno, El más grandecito, Los que tienen poquito, Pues lo que sea, Está bien, De manera que, Pues continuamos, Con otro tema, El tema de, De este programa, Es cuarto paso, ¿Por qué, Insisto, Bueno, Porque lo primero, Que pide el paso, Ya en su, En su glosa, Es, Que revise, Lo que he hecho, Y finalmente, Una vez que termina, El paso, Me vuelve a pedir, Que lo vuelva a revisar, Porque, La luz que yo voy a recibir, A través del, Del, Del cuarto paso, Me va a poder decir, Que tanto, Realmente, He aceptado, El primero, Seguro, Y tercer paso, Y la sorpresa es terrible, Generalmente, Quien ha, Ha practicado, Razonablemente, Bien, Su cuarto paso, Se da cuenta, De lo terriblemente, Eh, Autoengañado, Que ha estado, Que es mentira, Que le da, Su vida, Y su voluntad, A Dios, Porque sigue, Dependiendo, De las personas, O dependiendo, De las personas, Sigue dependiendo, De su prestigio, Sigue dependiendo, Del dinero, Sigue dependiendo, De todas las cosas, ¿Verdad? Que, Precisamente, No le permiten, Tener una relación, Genuina, Con su poder superior, Dios, Como cada quien, Lo conciba, Y concebir, Es tener experiencia, No es, Intelectualizar, No es el Dios, Del intelecto, De cada quien, Porque si se trata, De un Dios, Del intelecto humano, Pues ya nos fastidiamos, ¿No? Porque vamos a, Reducir a Dios, Pues a la pobre, Y, Y mísera capacidad, Del ser humano, Y esto no puede ser, No puede ser, Dios, Este, No se puede encapsular, En un concepto humano, No funciona así, Y desde luego, Que ese Dios, Pues no, No va a funcionar, ¿Por qué? Pues porque el tipo, No va a crecer, O la tipa, ¿No? De hombres y mujeres, Porque hay borrachos, Y borrachas, Hay drogadictos, Y drogadictas, Y antes eran el 3%, De las borrachas, Ahora son el 30%, ¿No? Y al ratito van a ser el 50%, Y antes los niños, No jugaban en este, En este equipo, Ahora desde los 9 años, Ya están jugando, Ya veces antes, Y es terrible esto, Y no lo digo yo, Lo dice la encuesta nacional, De adicciones, Realizada por gente, Muy profesional, Y pagada por el sagrado gobierno, De manera que, Yo si siento confianza, En lo que están diciendo, No siento confianza a veces, En lo que dicen que hacen, Porque es muy cuestionable, Pero en cuanto a señalar el problema, Yo no tengo la menor duda, Y a veces siento que se quedan cortos, Lo digo profesionalmente hablando, No, 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 No como ciudadano común, Porque tengo el entrenamiento, Para poderlo expresar, Pero bueno, Esta situación, De, de, De los 3 pasos, Cuando yo ya revisé, Realmente, Cuando he hecho mi lista, De resentimientos, Cuando ya estoy ubicando, En mi tercer paso, Mi egocentrismo brutal, Entonces puedo sentarme, Con el guía correspondiente, Puede ser tu padrino, Puede ser, Un ministro del Dios, Un sacerdoce, Puede ser un diácono, Que esté informado, Puede ser, Un médico, Un psicólogo, Un psiquiatra, Que tenga el conocimiento, Para que sepa, Qué es lo que vas a hacer, Para que no se, Limite solamente, A la parte, Que él maneja, En su, En su, En su, En su clínica, Aparte de sus tratamientos, Médicos, Sino que sepa, Lo que tú vas a hacer, Como miembro, De una agrupación de paz, Y hacer esto solo, Es un gravísimo riesgo, Y esto si lo repito, En cada programa, Ustedes me perdonen, Primero, El autoengaño, Es, Lo más seguro, Que se presente, Si yo lo estoy haciendo solo, La cobardía, Va a ser, Su acompañante, Y no lo va a querer entrar, Por otro lado, Si tengo, Quien ya vivió la experiencia, Y que sabe, Cómo le funciona la mente, A un mentiroso, Falto de sinceridad, Falto de objetividad, Un trastornado mental, Así como yo estaba, Pues no puede ser, Que lo haga solo, Porque nadie se da, Lo que no tiene, Yo no puedo darme, Lo que no tengo, Cómo me voy a dar, Sanidad de juicio, Precisamente por eso, El segundo paso dice, Que estamos seguros, Que Dios, Podrá devolvernos, El segundo juicio, ¿No? Cuando, Cuando lo busquemos, Con honradez, Cuando lo busquemos, Realmente, Con el corazón, Y cuando hagamos, Lo que tenemos que hacer, Cuando nos demos cuenta, De nuestra locura, Cuando nos demos cuenta, De nuestras dependencias, Cuando nos demos cuenta, De todas aquellas cosas, Que nos atan, Y que no nos permiten, Tener una asociación, Una asociación, Genuina, Con un poder superior, Con Dios, Como cada quien lo entienda, No entienda, Como cada quien lo conciba, Perdón, Yo mismo, Me voy con la pinta, Estamos muy acostumbrados, A manejar, El lenguaje, Con irresponsabilidad, O con ignorancia, Cada palabra, Tiene un contenido, Y ojalá, Podamos ir rescatando, El contenido, De cada palabra, No es lo mismo, Honradez, Que honestidad, No es lo mismo, Bueno, Hay muchísimas, Y me iba a adelantar, Un poquito, No, No lo voy a hacer, Si yo, Estoy bien acompañado, Y empiezo a seguir, El esquema, Tampoco se trata, De descubrir, El hilo negro, Hombre, Se trata, Que hagas tu historia, Desde pequeño, Con el orden, Que te pide, Primeramente, Los resentimientos, ¿Con quién está resentido? Pues yo, He oído, A muchísimas, A muchísimas, Gentes, Y, Con familias, Bien avenidas, Con padres, Excelentes, Hay resentimiento, Con la familia, Hay excepciones, Como en todas partes, Hay quienes no tienen, Con conflicto con su padre, Hay quienes no tienen, Con conflicto con su madre, Pero tienen, De otras muchas formas, Traen un conflicto, Con la religión, Por ejemplo, El tamaño del mundo, Traen un conflicto, Con la sociedad, Espantoso, Y sus valores, Un amigo, Que con toda liberalidad, Desde muy pequeño, Se permitía, Escupir la bandera, Y no me queda, La menor duda, De su calidad, De mexicano, Y de su amor, A su país, Pero su, 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 Su falta de sanidad, De juicio, Lo llevaba a esas cosas, Y era un mocoso, Inverbe, Ni siquiera puberto, Ni siquiera puber, Para que no sea ofensivo, No había llegado, Ni a los doce años, Hombre, No se había empezado, La química, De su organismo, A transformar, Que en esos momentos, Vienen rebeldías, Y vienen muchas cosas, Que hacen, Que los chamacos, Hagan muchas tonterías, Sin querer hacer, Sin conciencia, De lo que están haciendo, Pues este, Estaba lejos, Todavía, De, De, De su pubertad, Y ya estaba, Escupiendo la bandera, ¿Por qué? Pues porque, Porque nació, Con los cabros torcidos, ¿Qué pasó? No lo puedo saber yo, Él si puede, Este, Descubrir, Y de eso se trata, ¿Por qué me sentí solo, Desde muy niño? ¿Por qué me retraí? ¿Por qué no me gustó, Socializar? Pues obviamente, Cada quien, Es su propia, Realidad, Hay quienes, No se retrayeron, Fueron, Totalmente extrovertidos, Y hay otros, Que, 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 Que fuimos brutalmente, Introvertidos, Pues eso es lo que hay que ir construyendo, Con quienes estoy enojado, Y de, Y de cada caso, ¿Qué motivó esto? ¿Cuál de mis instintos, Están fallando? ¿Cuál de mis instintos, Está, Demandando más, De lo que realmente, Le corresponde? ¿Quiero más seguridad? ¿Quiero más afecto? Pues es un instinto social, Un instinto gregario, El que está fallando, Y si se, Y si se, Junta, Con, El, 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 El más fuerte, El de, La sobrevivencia, Con más razón, Con más razón, La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios, Vamos a un corte, Y volvemos a, Pasos, En ayuda a nuestros hermanos en adicción, Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchísimas gracias queridos hermanos, Por estar con nosotros, Quizás en este momento, Después de, 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 De los presados en el sexo segmento, Eh, Entiendan lo difícil que es, Sobre todo para un adicto egocéntrico, Que solo piensa en él, Y que no quiere que absolutamente nadie sepa lo que está pasando dentro, Y que proyecte una imagen, Y a veces ni cuenta se da de lo torcida que está su imagen, Porque está mal formado, Y piensa que el machismo, ¿No? Es el, 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 El deber ser, Ideal para un, Para un, Para un varón. O una mujercita que fije, ¿No? Será negada, Así con, Con comillas, Y lo que pasa es que es una cobarde, Que no tiene capacidad de defender su dignidad, Y que se deja sobajar, Y que se deja, Eh, Eh, Golpear, ¿Por qué? Porque es una dependiente espantosa, Porque siempre está esperando que alguien le resuelva su vida, Y no tiene capacidad para enfrentar la vida, Y no la tiene porque se conflictuó con su familia, Y entraron los miedos, Y vinieron, Esto es lo que hay que escribir, De cada caso, Mi historia infantil, Mi relación con mi papá, Mi historia infantil, Mi relación con mi mamá, Mi historia infantil, Mi relación con mis hermanos mayores, En caso de tenerlos, O con mis hermanos menores, En caso de tenerlos, Mi relación con mis maestros, Con mis compañeritos de grupo, ¿Qué pasó? Eras el clásico cochinito, Al que todo mundo le practicaba, Lo que hoy está de moda, Que es el bullying, En términos aquí fronterizos, Es la carrilla, Que los mocosos le dan a sus compañeros, Burlas, Agresiones, Más burlas, Más agresiones, Descalificación, ¿Y qué va sucediendo, Con el interior de una persona, Que sufre estos ataques? Pues cada vez va perdiendo, Más seguridad en sí mismo, Cada vez va sintiéndose menos cosa, Cuando nunca ha sido cosa, Pues él se siente menos cosa, Menos ser humano, Menos digno, ¿No? Entonces se esconde, Se aísla, Empieza a vivir, El infierno de la soledad, Pues esto es lo que hay que describir, Y no resulta fácil, Y el que diga que es fácil, Está mintiendo, No lo ha hecho, No lo ha hecho, Porque yo me puedo, Concretar a la historia de fulano de tal, Fulana de tal, ¿Y? No, Háblame de ti, Me decía mi padrino, Ya deja a tu padre en paz, Háblame de ti, Primero desde luego me dejó de que me desahogara, Mi padre fue un hombre que no resolvió mucha instrucción escolar, Que se preparó mucho por su cuenta, Que leyó muchísimo por su cuenta, Pero que, Pues bueno, Creció salvajito, Solo, Salió de su tierra muy temprana edad, Y llegó con gente muy sinvergüenza, Que lo explotaron, Pero de manera terrible, Y dejó de su familia, Se viene a México con una mano delante y otra atrás, Y llega a la ciudad de Veracruz, Con, Con nada, Con la esperanza de, De encontrar algo para él, Y se topa con un paisano, Se lo lleva a Puebla, Y el papá empieza a desarrollarse como ser humano, Ya había aprendido un oficio, Y empieza a ejercer su oficio, De los años que vivió en Cuba, Pues fue terrible, Llega en el momento de, 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 Crítico de la, De la revolución mexicana, De la lucha armada, En momentos muy difíciles, Y es un hombre que se hace, Pues a base de trompones, De mucho esfuerzo, Y de mucha autodisciplina, Y él, Pues con su ignorancia, A mí me quiso disciplinar, Y nunca, Nunca, Me ubicaron hasta allá, Casi mayor de edad, En el proceso de autodisciplina, Incluso yo estuve en una institución militarizada, Terrible de disciplina, Había que levantarse a las cuatro y media de la mañana, Había que bañarse con agua fría, Y romper el hielo, Para, Para, Para que no reventaran las tuberías, Yo estoy en invierno, Ay, Qué facilito, A ver, Halo, Que se dicen muchas tonterías, Y luego, Márchale, Y luego que te llegue uno, Y me diga, Me gustas, No perdes la carita, Te espero, Arriba, En donde está, El, El, El cuadrilátero, Porque, El viernes, Nos ponemos los guantes, Y a mí me pegaron una, De santo Cristo, De verdad, Y al día siguiente, En la mañana, A las ocho de la mañana, Antes de entrar a desayunar, Y a cincuantes, Me puso otra, Para que no se me olvidara, Y así entré a desayunar, Chorreando sangre, Y a nadie le importó, Y mucho alegraron, Y tuve que entrarle, A la disciplina, Y un día, Me quedé dormido, Y llegaron, Y le echaron, Un cubetazo de agua, A mi cama, Y luego me hicieron, Pasear el colchón, Como si me hubiera yo, Orinado, Y esto, En el prestigio, De un adolescente, Nombre, O de un joven, Ya joven, Y pasear el colchón, Por todo el patio, De la institución, Recibiendo la burla, De todos, Chorino, Chorino, Hueve, Cochino, Y zápes, Y todo lo demás, Porque me quedé dormido, Porque me quedé, Estudiando, Hasta la una de la mañana, Porque iba a ir a tener, Un examen muy importante, Y se me fue el tiempo, Porque siempre me fugué, En los libros, Y esas cosas, Generan un daño interno, Espantoso, De manera que, Yo tuve que ir construyendo, Con quien estaba enojado, Yo estaba enojado, Con Dios, Con la iglesia, Católica, Estaba enojado, Con el Papa, Estaba enojado, Con el sistema mexicano, Político, Estaba, Molestísimo, Con la sociedad, Estaba molesto, Con mis maestros, Con mis compañeros, De escuela, Con, Con todo el mundo, Mis hermanos, Era, Verdadero deseo, De que se murieran, De los resentimientos, Que fui albergante, Que fueron creciendo, Son cosas muy duras, Hombre, Pues todo eso fue, Saliendo, Primero, Lo que me hicieron, Porque tiene que ser así, Y tengo que llorar, Por mí, Y se vale, En ese momento, Si el pobrecito, De ti, Desgraciado, Pero no te puedes, Quedar en el pobrecito, En la conmiseración, Porque te vas a ir, A emborrachar, Te vas a ir, A drogar, Te vas a ir, A tragar como marrano, Te vas a ir, A jugar, Y a perder, Si puedes, Hasta la vieja, Si se deja, Ese, Es el drama, Del, 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 No es fácil, Enfrentarlo, Y que otro, Ser humano se dé cuenta, No hombre, Que sucede con el tiempo, Que ya te va a ir, Y gorro, Porque son cosas trascendidas, Y que se convierten en un tesoro, No para que te lo olvides de ello, Porque no es cierto, Que se olviden las cosas, No es cierto que perdonar, Es olvidar, No, Es verdad, No se puede olvidar, No puedes matar tus neuronas, Para no recordar, El perdón viene en el quinto paso, No es el motivo de esto, Lo primero que tienes que hacer, Es esto, Que te hicieron, Y obviamente, Hoy no va a haber tiempo, Estamos por concluir nuestro programa, Viene la otra parte, Y que hiciste tu, Padrecito, Ay Dios santo, Y resulta que, Todo lo que creí, Que me debían, Pues no era nada, Contra lo que yo, Debo, Contra lo que yo hice, Y contra los defectos, Que generó, Pereza, Odio, Más odio, Violencia, Agresividad, Inconformidad, Gula, Lujuria, Siempre compensando, Con placer, Y placer, Y placer, A través, De, De los instintos, Desbocados, Que instinto, Se me descognitó, Y que, Defecto me produjo, Que pecado, Me produjo, Primero de lo que me hicieron, Y luego de lo que hiciste, Papá, Ja, 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 Ya te quiero ver, Ojalá te vea, Porque después viene, La liberación, ¿Cuál es el precio? Conocerte a ti mismo, Saber exactamente, De donde vienes, Que eres, Porque, Si no lo haces, Jamás vas a rescatar, Tu, Dignidad, De ser humano, Y vas a andar perdido, De manera que, Solo me resta decirte, No te olvides, De tu cooperación, Hasta el próximo, Gracias por habernos sintonizado, Esto fue, Pasos, Examinando los principios, Bíblicos de los pasos, Para entender, Como ellos pueden guiarnos, A una recuperación cristiana, Te esperamos, En nuestra siguiente emisión, Gracias por tu sintonía, Gracias por ver el video, Gracias por ver el video,